Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Digo existe que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá Suscribite al canal del NUF Deja de hacer spam Parece que sí Ok Pero date vuelta En el culo En el culo En el... Pero la puta madre que te parece Continua En el culo, en el culo Ahí está Si me falta este Andá para el otro lado por favor, hincha pelota Es que están... ¡Ay! Están milimetronas No se vale, no es justo, no Te voy a excusar con mi mamá, en serio Otra vez vos Te tengo que matar Moriste No, no, para el otro lado Andate, para el otro Gracias Ahora sí Para el otro lado, eh Eh, para aquel lado Para aquel lado dije Gracias Me cago en... Me cago en... Vamos a guarda partida Y ahora sí Ahora quedas vos que vas a venir por este lado ¡Ey! Ahora venís por este lado, en serio Troll ¡Eh! Desbloqueo un... Chesto Ah, la mierda Desbloqueo una villa Con mejor música ¿Qué onda este watching? Hola, NPC ¿Eh? Sorry, I don't speak to children Fuck you, motherfucker Fuck you Hey man, fuck you, you Fuck you, man ¿Qué tenemos por acá? Hello What are you doing, children? ¿Pero por qué me mandan todo a dormir, la puta madre? Eh... Eh... ¿Que me coma un fantasma? No, no sé, no leí bien Supongo que me tengo que ir por acá Hola Hola ¿Qué tengo que hacer? Estoy perdido ¡Hola! Eh... No puedo jugar con niños ¿Pero por qué no? ¿Por qué no me...? Agarran todo el pito Vamos ¿Por acá? No ¿Por acá? No Ok Ahora empiezan las circunstancias donde uno está pensando ¿Qué? ¿Qué? ¿Es por aquí? ¿O no? ¿Es por aquí? No, no, no ¿Y ahora qué hago? ¡Me voy del juego! Chau Ok Hay que investigar todo Bien ¿Hay que volver? ¡Acá hay otro niño! Los adultos no son divertidos Están... Sí, nos odian, es verdad, watching Sí, somos niños, loco En estas semillas... Está bien Estás asustado Dicen... ¡Ay, está oscuro! Lo que tú digas Otra vez Ah, ok O sea que... Ya no para allá Hay un... Ender House Ahora puedo entrar a una casa y están llamando al teléfono Hermoso Batenders Esa puta madre Va a ver... Entremos ahora Desbloquear y abrir puertas ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué tenemos por acá? ¡Hola! No necesito el fantasma de que me hablaron ¿Eh? ¿Vos o? Mira ese parece un fantasma Nada... O sea hay que investigar El fan... ¡Camas! Parece que alguien ha dormido en mi cama Bueno, aquí supongo No, no se puede leer Encontré una poción Tengo una poción Tengo una poción ¡Oh! Cambió esto y no lo mostraron Inkeeper ¡Ah, nice! ¡Veo! ¿Se puede dormir en la cama? No, no creo Milo monstruos están shockeados por Chuck Norris Esto es una aventura hardcore Aguante Chuck ¡Hola! ¿Cómo andás flaca? Eh... Bueno, dale, sí, dormamos ¡Eh, loco! ¡Eh! ¿Vieron cómo hace inglés? Eh... Salvar a tu gay No, no quiero salvar Quiero que se muera No, sí, hay que guardar el partido, loco Ok ¿Y ahora qué? ¿Ah? No, ya dormí ¡Jame hecha el huevo! ¿Que me voy? ¿Cuánto tengo? 240 Flaca, ya dormí Me tenés que dar un cofre o algo Porque dormí ¿Qué? ¿Comer? ¿Qué hay acá? Una ventana Bueno, chao Supongo, no sé ¿Qué hay que hacer ahora? Ya dormí Estoy, eh... Fresquito como una lechuga Me voy a hablar con mi amigo Diciéndole que no había fantasma Que estaba... Más fumado que la mierda ¿En serio? Bueno, en realidad no me estaba diciendo nada de eso Pero yo leí algo de fantasma y... Ah, no Cuando dijo que estaba asustado Entonces... Yo digo que hay fantasmas ¿Que de vuelta te tengo que pagar? Se pago de vuelta ¿Qué? No, no hay que hacer esto Estoy gastando plata el pedo A ver... Vamos a dormir de vuelta, sí Estoy gastando plata el pedo Vámonos a la mierda No es por acá Flaco Eh, flaco Me perdí Y esto pelotudo no quiere... ¡Ah! Puedo abrir todas las puertas ahora Qué pelotudo Vamos Ok, no hay nada No, un cofre, sí Bien Ok Encontré... Ah, se puede ahora Eh... Investigar Y... No, o si podía Sorry Los asociados no permiten La puta madre No permiten Ok Boludeces varias Volvemos de acá Vamos a otra casa Eh... Vamos a... Investigar casa, loco ¿Qué sucede en los juegos? ¿Meterse a las casas de las personas ajenas? Esta... Puerta está... Lo... Ok ¿Una llave? ¿Necesitamos algo? A ver loco Entremos acá entonces Jeh Bien ahí Encontré una tarca... Una tarca de Dor Que está por eso Una carta de Dor No, no Es una carta Encontré una poción Bien... Tengo una poción ¿Para qué? No sé Ok, cama Biblioteca diciendo Huevadas No, vamos Sigamos entrando Quedan casas, ¿no? Jeh Jeh Eh, loco Déjame pasar, loco Eh, loco Quiero venir a Bogotá, eh Mmm... Dale Ok, me vuelvo Ya me revisé todas las casas, loco No Déjame ir Me quiero ir Quiero evolucionar Quiero... Evolution Envolant Nara Jeh Hola Jejeje Ok, de vuelta acá Estoy acá como un piloto Sin saber qué hacer Hola Me perdí Disculpa, amiga Eh, amiga, amiga Estoy perdido Escuchame Dame sopa No, ni nada acá Un reloj Hola Me vuelvo No sé cómo... No se me ocurre nada más Volverme Adiós Adiós, niño Te echaré de menos Eh... Eh... Qué loco, eh Ok La puta madre Morí Moríte, 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 moríte Moríte, moríte Supongo... No sé si es así No, no... Pero había desbloqueado Negociación Capaz que le podía de negociar con un chabón No sé si le hablé No, creo que no le hablé No, pero vamos a volver No creo que sea por acá Ni en... No creo, no, no No es por acá Acá es la villa Es la villa, loco Es la villa Hola, loco, estamos en la villa Vamos Dejame pasar ¿Qué? No me va a dejar pasar En fin Creo que lo vamos a dejar por acá, chicos La verdad me está interesando un montón Uy Me gusta, me gusta, loco Así que bueno No sé si este es el segundo capítulo El tercero, el primero El último Porque lo grabé todo seguido Y no tengo idea cuánto tiempo voy Pero igual lo vemos en el siguiente capítulo Está bastante interesante Voy a investigar un poco Para ver qué carajo hay que hacer ahora Porque estoy más perdido que... Ahora que... Supongo que hay que investigar Para entrar a esa casa, ¿o no? Ok, creo que ya encontré Lo que había que hacer Pero igual Encontré una... Si What the... El loco Crecí Bueno, esta es la última evolución que van a ver Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós Ya saben Para el siguiente capítulo Si quieren el siguiente capítulo Un like Dale, dale Apreta Te doy un tiempito ahí Baja el mao Así Y... Ahí tenés botoncito ahí Y hace pop Y ya está Dale, te doy tiempo Va a poder Vamos, vamos con el tutorial Bajás Ahí donde dice like Ahí, pop Aprieta Y le pones el like Y ya está Listo, ya lo hiciste Si lo hiciste, muchas gracias Si no lo hiciste No sos seguidor mío No te reconozco como seguidor Así que nos vemos en la próxima Adiós Hacer este video A mi mucho me llevó Grabación Edición Renderizado Diseño Dibujo de imágenes Masterización de audio A comprar video y sonido Exportado en AC de subirlo Solamente para que vos puedas disfrutarlo Y reírte a carcajadas Con el humor que te he dado Y la forma en que puedes tu agradecer El esfuerzo en darle manito arriba No te pido más que eso Cada like que tu me sumas Me hace a mi más fuerte Me ayuda a continuar y a mejorar Para mi gente Con un simple click Yo ya me siento realizado Me has dado lo que buscaba Y por ti yo sigo andando Seguramente piensas que tu like No me hace falta Que otra persona lo hará Y por eso lo descartas Pero juntando arena Se construye la montaña Con tu like Ayudarás a que yo crezca Y me expanda Al igual que compartir Y agregar a favoritos Para que mis videos Vayan por todos los sitios Solicito tu ayuda Eres todo lo que tengo Gracias a gente como tu Yo sigo fuerte y creciendo Contento a mi me deja Y me eleva la autoestima Para subir videos Más alegres cada día Déjame tu comentario Opinando del video Aunque a mi me sea difícil Siempre a todos los leo Todos, todos, todos No paso ni uno por algo Ya que solo eso Me ayuda a mejorar Si tengo fallos Me hace un video Tiene pocos comentarios Quiero que todos mis subs Compartan este escenario Migo bien unidos Solamente disfrutando Seguime Facebook y Twitter Para estar siempre al tanto De cada locura Que se me pase por la mente Si sus nuevos suscríbete Nos vemos en el siguiente video También no olvides Descargar mi aplicación De navegador Que se encontrará Debajo en la descripción Con esto estarás Al día de todos mis videos Con una ventanita Que te avisara Cuando suba un video Aquí los tienes a todos ¡Ey!